Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial de la marca DAWA, la cámara Ranger 2, cuyo objetivo de este video es como poder revisar la historial de grabación, los videos anteriores, que pasó hace una hora, hace un día, dos días, tres días. Cabe recalcar que este tipo de cámara incluye para colocar una memoria microSD de 256 GB. Cuando estamos utilizando este tipo de cámara, nosotros vamos a disponer de dos opciones de grabación, en forma local, en la memoria microSD o también de la nube. El número de días va a depender mucho del plan que se coja o de la capacidad de la memoria del movimiento que haya, ya que graba a través del movimiento. Un aproximado puede ser cuatro días, cinco días, si se utiliza con la memoria microSD, dependiendo del flujo de movimiento. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, ofrecemos este tipo de productos, lo dejamos instalado, configurado y hacemos la capacitación. Retornando al tema, como yo puedo ver, si yo ya veo las cámaras en línea, yo veo que en el medio me dice revisar la historial de grabación y tengo una viñeta. Si yo presiono la viñeta, me va a salir, se me va a desplegar otras opciones, que yo veo dos dibujos. Este dibujo me va a indicar que es de forma remota, que está almacenando en la nube. El siguiente, que está al lado derecho, yo veo que me dice que es de forma local. Entonces, yo puedo seleccionar, cuando digo seleccionar, significa hacer clic en una opción, que significa la nube, o la otra opción de memoria, de la memoria microSD. Si no tengo instalado, no voy a poder ver nada. Esta es la interfaz, yo te puedo seleccionar ya sea de la nube o de la memoria, y yo voy a tener, ya poder acceder a las grabaciones. Voy a tener la fecha, la fecha, yo puedo ir hacia atrás o hacia adelante. Tengo la línea del tiempo, donde yo veo las rayitas de color naranja, eso significa que si hay grabación, que si hay movimiento. Donde está gris, no hay movimiento. Tengo la hora actual, yo con el dedo puedo desplazarlo, la línea del tiempo, y de igual forma, me va mostrándome un resumen, un extracto del video que contiene en el evento o en el tiempo que estoy detenido. Vuelvo a explicar, tengo la fecha, tengo la hora actual, y yo puedo mover, como que fuera una cámara de fotos, el tiempo. También de la opción, yo ya aquí estoy viendo el video anterior, yo desplacé el tiempo, también tengo la opción de poderme desplazar a través de los pequeños extractos de video. A través de los pequeños extractos de video. Si quiero ver o enfocarme, no tanto en la línea del tiempo, sino enfocarme en los extractos de video y ordenado por carpetas y subcarpetas, en la parte superior derecha, yo tengo unas líneas. Si yo presiono, hago clic en esta área, de igual forma, me va a decir, ¿qué quieres ver? Haciendo dibujitos, pequeños imágenes, en forma remota, o quieres de forma local en tu memoria micro SD. De igual forma, voy a tener el calendario, la hora, la hora, porque yo puedo ver, me estoy dando cuenta que a las 2 de la tarde, tuve todo este movimiento, a la 1 de la tarde, agrupado por hora. Entonces, los movimientos que hubo de 1 de la tarde, todos los videos. Los movimientos que hubo de 2 de la tarde, todos los movimientos que ha habido. Y nos vamos a enfocar también en lo que es todo. Lo que es todo. Cuando es todo, significa que no tiene un filtro, una clasificación. Lo bueno de este tipo de cámara, que es actualizada, me va a permitir es seleccionar uno o varios archivos en base a algún evento o algún objeto. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo todo, me va a listar todos los archivos que él encuentra en la memoria micro SD o en la nube. Pero también me da la opción de decir o de filtrar, seleccionar solamente los archivos que él identifique que pasaron o grabaron con humanos, con personas. Cuando hubo un sonido, un sonido significa que hubo un alto de decibelios, o sea, hubo un alto sonido y lo grabó. O en general, cualquier tipo de movimiento. Si yo le selecciono, en este caso selecciono todo y tengo como confirmado. Por default, lo de fábrica, viene todo. Si yo selecciono humano, le pongo confirmado, significa que va a filtrarlo y me va a mostrar. Como los filtros en Excel, entonces me dice, está con el icono, me está diciéndome que estoy seleccionando, pero la opción filtrado. No la opción todo, como estábamos en el caso anterior. Acá teníamos todo. Esta es la opción todo. Esta es la opción todo. Este es filtro. Aquí vamos a tener es con humano. Aquí voy a tener lo que es todo tipo de movimiento. Vamos a disponer de lo que es sonido. Entonces voy a tener algunas, puedo filtrar a través de humano, movimiento, a través de sonido, o puedo verlo de forma general. En el siguiente video les voy a compartir cómo pueden compartir un video determinado. Un video determinado, necesitan, ya lo localizaron el video, pero ese video lo quieren mandar a un WhatsApp, lo quieren descargar en su celular, lo quieren mandar, compartir en el Facebook, etc. Eso lo vamos a hacer en el segundo video. Este video ha sido para saber la forma correcta, cómo yo puedo buscar un video, localizarlo. El siguiente video va a ser cómo yo puedo compartir ese video ya encontrado, ya sea colocarlo en la memoria del celular o compartirlo. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial, no se olvide de suscribirse, estamos en Guayaquil, Ecuador. Saludos.